En una entrevista que se le hiciera recientemente al secretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Ross, sobre las razones de nuestra estancia en Vietnam, el secretario contestó. Los Estados Unidos de América mantienen fuerzas de combate en Sur Vietnam porque la Unión Americana se echó a cuestas un compromiso de seguridad mutua por medio de un tratado solemne en 1955 con el fin de arremeter y accionar contra el peligro común en caso de una agresión armada en contra de cualquier país incluido en el tratado. Estamos en Vietnam porque los Estados Unidos mantienen un vital interés en la paz y seguridad del Asia Sudoriental. Este interés vital quedó reafirmado específicamente cuando las dos cámaras del Congreso americano adoptaron una resolución en agosto del año 1964 teniendo como contra sólo dos votos discrepantes. Estamos en Vietnam porque los Estados Unidos sienten la obligación de demostrar interés en la organización para la paz, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Estamos ahí porque no hemos olvidado la lección costosa de los 30's, que una agresión que no se detiene a tiempo trae consigo otras mayores y devastadoras agresiones. Estamos en Vietnam porque es absolutamente necesario que aquellos que pudieran ser nuestros adversarios entiendan que los compromisos contraídos por los tratados de los Estados Unidos y que comprenden más de 40 aliados significan exactamente lo que dicen y estipulan. De otra suerte habría el riesgo de agresión en contra de uno o más de nuestros aliados de tal manera que nos envolvería a todos en la catástrofe más terrible de la historia de una guerra mundial terminante y definitiva. Los Estados Unidos no pretenden dominar las naciones del mundo, pero sí creemos categóricamente que todos los países, grandes o pequeños, tienen el derecho de vivir su propia vida nacional libres de presión extranjera. Básicamente y con fundamento claramente establecido, la política del exterior de los Estados Unidos es un mero reflejo de los propósitos y objetivos sencillos y decentes del pueblo americano. Y estamos seguros que estos fines y propósitos los comparten ampliamente todos los miembros de una humanidad amante de la libertad. Gracias. 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 Gracias.